¡Suscríbete! Un saludo a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que estáis siguiendo esta historia, seáis o no suscriptores del canal. Muchas gracias por verlo. Episodio número 12. Buen final. James y los demás vigilaron a Tukvasa después de que fue inoculado con el antídoto. Después de un tiempo la máquina que controlaba sus signos vitales empezó a sonar. ¡Sí! ¡Ha sido un éxito! ¿Qué? ¿De verdad? Las células zombie han desaparecido por completo y los demás valores se están normalizando. Todavía estaba un poco confundida cuando vi la expresión de alegría de James. ¿Eso significa que Tukvasa, mi madre, y todos los demás podrán salvarse? Sí. Solo falta que Tukvasa recupere el conocimiento. Muy bien. Voy a inyectarle el antídoto a los demás. Te ayudaré. Arlequina, cuida a Tukvasa. No hace falta ni que lo diga, o sea... Los dos abandonaron la habitación. Dirigí mi atención a Tukvasa. El color de su piel estaba volviendo a la normalidad. Cuando estaba por tocarlo... ¿Eres tu barlequina? Tukvasa se despertó y se sentó en la cama. Tukvasa, ¿estás bien? Me apresuré a ayudarlo. Tukvasa parecía confundido. Normal. ¿Ya me inyectaron con el antídoto? Sí. El virus fue destruido. Ya estás volviendo a la normalidad. Ya veo. Fue un éxito. Me alegro. Tukvasa dijo eso y me abrazó cuando... ¿Qué? Oí que James gritaba. Corrimos al cuarto de vigilancia y vimos que James estaba en el suelo intentando respirar. Frente a él estaba mi mamá, acostada en una de las literas. Esa mujer era... la madre de Arlequina. Saki me lo acaba de contar. Aparentemente no se despierta. Alan y Jack se explicaron la situación. Tal vez el tiempo que se demora en recuperar el conocimiento varíe según el individuo. Debe ser eso. Ha sido un zombi durante tanto tiempo. Sin embargo, su ritmo cardíaco es muy inestable. James sujetó la mano de mi mamá y la besó. Te lo ruego, despierta. No parecía que mi madre fuera a recuperar la conciencia, a pesar de las plegarias. Fue Nicholans el que rompió el silencio. Ahora, ya no debemos tenerle miedo al virus zombi, ¿no? Oye, Nick. ¿Por qué no intentas detectar el humor general antes de abrir la boca? Tenemos una cura y todo. Pero aún hay un problema. ¿Un problema? El virus zombi está en todo el planeta. Tenemos que encontrar una manera de distribuir la cura a nivel mundial. Eso es cierto. Creo que eso es inevitable. No me entusiasma la idea, pero creo que debemos hablar con un tipo que conozco. ¿Un tipo que conoces? Sí, un militar que da un poco de miedo, pero tiene muchas conexiones. ¿Un militar? ¿Todavía existe el ejército? Sí, algo así. No tengo mucho que ver con ellos igual. Pero si hablo con ese tipo, tal vez nos ayude. Muy bien, entonces iremos a negociar con él. Muy bien. En el momento en que la conversación había girado al contacto de Nicolás... Tal vez sea inadecuado que yo, el creador de la cura, diga esto, pero me quedaré aquí en estas instalaciones. Estoy preocupado por ella. Ya veo. ¿Y tú qué harás, Arlequina? Hombre, pues lógico que se irá contigo, no te preocupes. No podía responder esa pregunta en un momento así. Sí, ¿debería quedarme con mi mamá o debería ir con Tukbasa? Era una elección muy difícil. ¡Con Tukbasa, leches! ¡Con Tukbasa! A la mañana siguiente, me fui de las instalaciones con Tukbasa. Sin embargo, me detuve al dirigirme a la camioneta. Creo que lo mejor será que me quede aquí. No dije nada más que eso. Miré a Tukbasa, sonriendo. Eso será lo mejor. Por fin te has reencontrado con tu familia. Verás que lo mejor es quedarte con ellos. Pero, ¿no tienen problemas con eso? ¿No tienes problema con eso? Los amantes deberían quedarse juntos. ¿Eh? ¿A qué te refieres con amantes? ¿Sabes lo que significa? Oye, tal vez Tukbasa deba quedarse también. Solo necesitamos a Nick para las negociaciones. Claro, yo me encargo. No, no puedo hacer eso. Soy el líder del grupo. Es mi responsabilidad participar en las negociaciones. ¿Tu responsabilidad? Tengo que encargarme de que todo salga bien para que Arlequina y su familia puedan vivir en un mundo mejor. Muy bien. Entonces yo me quedaré con Arlequina. ¿Por qué? Solo porque Jim está aquí no significa que no me preocupe por ti. Eso no funcionaría. Tienes un rol muy importante en estos aquí. ¿Un rol muy importante? Ese militar del que te hablé es un mujeriego incurable. No te hará nada. Pero tenerte de nuestro lado nos ayudará a manipularlo un poco. ¿Eh? ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? Eres una mujer, ¿no? Por eso tienes que venir. Ah, lo siento Arlequina. Está bien, además estaré a salvo aquí. No me importa eso, igual me preocuparé. Hemos estado juntas desde que todo esto empezó en Japón. Justo cuando pensé que volvería a pasar el tiempo contigo, ya sé. Saki empujó a Alan frente a mí. Alan se quedará contigo. Por favor, ¿puedes dejar de tratarme como si fuera un objeto? Alan dijo eso y suspiró. Luego sonrió. Dicho eso, me quedaré aquí contigo. Tal vez no sea tan bueno como Tukvasa, pero nos llevamos bien. Alan, cuento contigo para cuidarla. Por supuesto, la protegeré a toda costa. Arlequina, vendré a buscarte una vez que todo esto esté listo. Tukvasa me acarició la cabeza tiernamente. Luego dio media vuelta y se marchó. Se tenía que haber quedado. Espera, ¿eso es todo? Tukvasa, después no llores si Alan te roba Arlequina. ¡Dios santo! Esa no es manera de despedirse de tu chica. Estoy seguro de que se está conteniendo. Si no se controla, tal vez se vuelva loco de deseo. Vamos, dejen ya las tonterías. Sac y Jack, hay que irnos. Oye, ahí voy. No te pongas pesado. Arlequina, regresaremos a buscarte. Luego de eso, se subieron a la camioneta y se marcharon de la ciudad. Mi mamá se recuperó unos pocos días después. Hablamos de todo lo que no habíamos podido hablar en todos esos años. Hablaba con Tukvasa por radio casi todos los días. El sonido de su voz me tranquilizaba. Eventualmente me contó que los militares iniciarían una misión para distribuir el antivirus en todo el planeta. El mundo entero volvió a la vida. Y no mucho tiempo después, Tukvasa y yo volvimos a encontrarnos. Vale, pues este es el buen final. Me quedo con el final feliz, o sea, vamos a ver, esto todo ha sido muy triste. O sea, sinceramente. No triste de no, sino de triste de joder, esto no, no, no. Se supone que... ¿Cómo va a ser esto un buen final? Sí, vale, está vivo y todo lo que tú quieras, pero... ¿Se tenía que haber quedado con ella? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hombre? ¿Hombre? Te dejan al otro. Ala, 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 ahí contigo, ala. No, hombre. Claro, o no sé, que hubiera algo. Algo, algo, haya faltado algo. Pero bueno, ya me diréis vosotros qué opináis de esto. Yo os digo que haya faltado algo. De todas maneras, os dejo con la fotito. Fotito, eh. Me encanta, de verdad. Es una de las mejores imágenes que he visto. Bueno, os recuerdo que ya podéis votar por el siguiente personaje del canal. O sea, ni Cholas, Nicolás, Nick, como queréis decirle. Jack Powell. Es que me encanta eso. Ya tenemos a Jack también. Oh, tenemos a... Alan Raven. Uno de ellos puede ser el siguiente personaje del canal en este juego. Está en vuestra mano elegir cuál va a ser ese personaje. Y bueno, muchas gracias por haber seguido todo este tiempo la historia de Tukbasa. Por haber estado ahí. De verdad, muchísimas gracias. Y lo que siempre digo. Espero que os haya gustado. Que comentéis. Que le deis a like. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!